El momento llegó, este es el tiempo de cambiar nuestra ciudad Todo depende de vos, un nuevo bella vista será realidad Podrá el cambio, gente honesta y joven juntos para trabajar Será posible, con un intendente como Sebastián Un nuevo futuro, cultura, deporte y educación Sebastián Salazar Podrá el cambio, gente honesta y joven juntos para trabajar Será posible, con un intendente como Sebastián Un nuevo futuro, cultura, deporte y educación Sebastián Salazar El tiempo de cambiar Sebastián Salazar 2015 Un intendente joven